El fabricante de automóviles deportivos Aston Martin dio este martes un salto a sus negocios con el inicio de las obras para construir en Miami, Estados Unidos, un edificio de residencias de lujo con precios de hasta 50 millones de dólares. De esta forma, la marca de coches británica, los preferidos por James Bond, inició con los trabajos de edificación de una torre en forma de vela de 66 plantas, que contará con 391 departamentos, 7 áticos y un ático triple exclusivo de 1.000 metros. Además, el lujoso edificio contará con un gimnasio de dos plantas, salón de spinning, sala de boxeo, sala de golf virtual, galería de arte, dos cines y un spa. Los precios de este edificio que estará concluido en 2021, y mira la desembocadura del río de Miami y la bahía de Vizcaya, van desde los 600 mil hasta los 50 millones de dólares. Y para este primer proyecto de carácter residencial que arranca en Dowton, Miami, los desarrolladores ya tienen depósitos de reserva de apartamentos por 100 millones de dólares.